Ahora imagina que tu vida es como hay una simulación computarizada de tu vida, un juego de rol en tercera persona que contiene todos los resultados de cada decisión que podrías tomar en tu vida. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Anthony Peake. ¿Cómo estás, Anthony? Me encuentro muy bien, Alex. Un placer charlar contigo. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Estoy emocionado de hablar contigo porque tu investigación me parece fascinante. Y bueno, para empezar, mi primera pregunta es, ¿cómo te involucraste en esta línea de investigación? O sea, ¿qué te hizo decir, oye, ¿sabes qué? La vida y la muerte, ¿vamos a comprobarlo? Vamos. La vida después de la muerte, vamos a comprobarlo, supongo, porque es la pregunta más grande de todas. No es así, lo es. Desde que era niño siempre me preguntaba, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de todo? Y ya desde los nueve o diez años, me fascinaban los fenómenos esotéricos. Me fascinaron mucho las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte, ese tipo de cosas. Y tuve la oportunidad de comprar una colección británica llamada Hombre, Mito y Magia. Esto fue a finales de los años 60, probablemente incluso antes, creo. Y la colección realmente despertó mi interés en las experiencias humanas extraordinarias. Así que cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, decidí que me enfocaría en la sociología de la religión, la sociología de la creencia y también la sociología de las ideas. Y también me centré en los movimientos religiosos, particularmente los históricos, durante los siglos XV y XVI. Así que también me interesó mucho eso. Pero luego continué, hice posgrado en la London School of Economics y entré al mundo empresarial como gerente de negocios. Pero durante toda mi vida siempre había querido escribir libros sobre experiencias extraordinarias. Me involucré profundamente en el fenómeno ovni, abducciones y todo lo demás. Pero fue allá por 1999 cuando tuve la oportunidad. Había hecho un contrato de negocios en Polonia y había ganado suficiente dinero para tomarme un año sabático y escribir un libro. Y mi esposa fue muy comprensiva. Ella dijo, bueno, si quieres hacerlo, hazlo. Tómate el año, toma un año sabático y simplemente escribe el libro. Así que realmente, literalmente, empecé a escribir el libro desde el primer día. Y ahí estaba sentado y pensé, ¿pero qué diablos voy a escribir? Eres escritor, tienes esta hoja en blanco frente a ti o la pantalla en blanco. Y lo que pasó fue que de repente empecé a sentir que me iba a dar un ataque de migraña y mis dedos empezaron a entumecerse. Me pasa seguido. Mis dedos comienzan a entumecerse, mis labios empiezan a adormecerse. Y luego tuve la sensación de déjà vu más extraordinaria, como si ya hubiera estado sentado frente a esa pantalla de computadora en blanco, pensando en escribir un libro. Y pensé, eso es. Escribiré un libro sobre el déjà vu, porque es un fenómeno tan común. Lo he tenido toda mi vida. Se asocia con mi migraña clásica. Así que comencé después de salir del estado de aura, porque nunca tengo dolor de cabeza. No me da el dolor de cabeza. Solo tengo esta sensación de desasociación. Y empecé a investigarlo. Y me sorprendió descubrir los enormes vínculos neurológicos entre las experiencias cercanas a la muerte y el déjà vu y la migraña. Todos están relacionados. Todos tienen que ver con los mismos neuroquímicos en el cerebro. Y luego descubrí, para mi asombro, que también está vinculado a esto algo llamado epilepsia del lóbulo temporal, que es una forma particularmente poderosa de epilepsia, donde las personas entran en estados alterados de conciencia. Experimentan sus propios viajes efectivos de DMT. Y todos estos, tanto la migraña clásica como la epilepsia del lóbulo temporal, están unidos por una cosa. Y es que todos tienen estados de aura. Y la mayoría de los estados de aura involucran sensaciones de déjà vu. Así es como comenzó. Y entraremos en el material del libro. Pero lo que realmente fue extraordinario fue que, y les contaré una historia muy breve sobre esto, porque yo seguía haciendo contratos de negocios. Recibo llamadas de gente, ocasionalmente de consultores de gestión, que quieren que trabaje para otras empresas. Y recibo esta llamada una tarde de una señora que trabajaba para una agencia. Y me dice, hola, Tony, ¿cómo estás? Y yo le digo, estoy bien. Y ella dice, tengo un contrato de negocios para ti, si te interesa. Y yo le digo, pues he decidido tomarme un año sabático para escribir un libro, así que realmente no me interesa hacer esto. Y ella pregunta, ¿y sobre qué estás escribiendo? Le dije que estaba investigando sobre estados alterados de conciencia, en particular la epilepsia del lóbulo temporal. Ella se quedó en silencio y respondió, está bien, quedamos en encontrarnos para tomar un café. Nos vimos en el aeropuerto local, Gatwick, o en un hotel cercano para disfrutar de un café juntos. Y ella me sentó y me dijo, la razón por la que necesitábamos hablar contigo era que... Me diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal hace como tres o cuatro meses. Y dijo que lo que tú hablabas resonaba con ella. Y me contó cómo fue que se encontró por primera vez con la epilepsia del lóbulo temporal. Y esto es extraordinario. Dijo que estaba en una reunión de negocios con otra señora. Y la señora estaba a punto de servir una taza de té. Y mientras lo hacía, mi asociada, a la que llamo Margaret. Eso no es su nombre real. Sintió un chasquido sobre su oreja. Y dijo que miró, y su amiga había dejado de moverse. Y dice, ¿qué diablos está pasando aquí? Y luego pudo oír un zumbido bajo a su alrededor. Y al mirar más de cerca, vio que su amiga en realidad se movía muy lentamente. Y me contó, y de hecho dijo, y fue bastante profundo, dijo que sintió que estuvo ahí por días, meses, años, observando cómo salía el té, la tetera, caía, la tetera tocaba la superficie, y plaf, y caía. Y luego dijo que, después de lo que pareció una eternidad, sintió otro clic sobre su oreja. La señora regresó y me observó detenidamente. Estuvo ausente por aproximadamente dos segundos, lo cual se conoce como una breve ausencia en el ámbito médico, en terminología neurológica. Y la persona entra en este estado alterado de conciencia donde el tiempo se dilata. Y me giré hacia ella y le dije, ¿tienes sensaciones de déjà vu? Y ella dijo, oh, tengo sensaciones de déjà vu más extraordinarias. Sé lo que va a pasar en el próximo minuto. Y luego conocí a otra persona que también tenía un tumor en la glándula pineal. Y dijo lo mismo, ¿no? Le pregunté y le dije, si sabes lo que va a pasar después, ¿por qué no dices algo? Y él dijo, piénsalo. Dijo, si me volteo y digo, ¿estás a punto de decirme algo? Y yo interrumpo y digo, acabo de tener una sensación de déjà vu. Sé lo que vas a decir. Dirás algo diferente. Así que él dijo, cambio el futuro. Y, perdón, estoy superando un resfriado. Y eso me hizo darme cuenta de que hay algo curioso que sucede en el cerebro durante estas convulsiones. Y luego descubrí que se liberan químicos muy similares cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte. Y así fue como tuve toda la idea para el libro. Y como dicen, el resto es historia porque escribí el libro, no tenía un contrato editorial. Y luego envié el libro a una editorial en Londres. Y fue bastante casual. Y de nuevo me fascina la suerte y la sincronicidad. Lo llamo sincropiedad. La idea de que te encuentras con coincidencias que son útiles. Lo que pasó fue que el director ejecutivo de la editorial iba volando a Nueva York para una reunión. Y en su escritorio había un montón de manuscritos que habían enviado. Y el mío era uno de ellos. Y simplemente eligió el mío al azar. Y voló a Nueva York y lo leyó en el vuelo. Y cuando aterrizó en JFK, lo primero que dijo fue que llamó de vuelta. Tenemos que conseguir este libro. Necesitamos obtener este libro de este tipo. Y el libro se publicó en NO 2006, que es este de aquí. Y ahora se han vendido 60.000 ejemplares en todo el mundo. Está traducido a todos los principales idiomas europeos y varios menos comunes. Ha sido un éxito fenomenal. El autor propone un enfoque científico sobre la vida después de la muerte, basado únicamente en relatos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué conlleva esto? Posteriormente se adentra en la neurología, la física cuántica. Me refiero a la auténtica física cuántica. No me refiero a la física cuántica de la nueva era. Hablo de la auténtica. Me dedico a comprender de verdad las ecuaciones de Schrödinger y similares. Así que tiene una base científica. Así, todo en mis libros. Se basa en la ciencia. Por lo tanto, al leer mis libros, todo está respaldado por trabajos académicos. Me baso mucho en el principio, que un tipo llamado Marcelo Trui, un escéptico italiano, dijo que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y trabajo con ese objetivo de que si digo algo en mis libros que parece extraño, le doy a mi lector la oportunidad de ir y comprobarlo por sí mismos, y acudir a los artículos y leerlos. Así que básicamente, así es como me involucré. Es fascinante. También me fascina prácticamente todo lo que a ti te fascina. Así que me encantan los aspectos esotéricos de las enseñanzas antiguas. Y el libro tibetano de los muertos. Y el hinduismo y el jainismo. Y adentrarme en los textos antiguos de los Vedas y cosas por el estilo. Donde empiezas a escuchar mucho sobre estos conceptos que son un poco más nebulosos. Y no hay mucha prueba per se. Pero entonces, ¿cómo la ciencia? Y he tenido a varios neurocientíficos y físicos cuánticos hablando de cómo la ciencia está empezando a alcanzar a la espiritualidad. Y están empezando a intersectarse. Donde ahora está llegando a un punto en el que no puedes, como tu trabajo. Ya no se puede discutir realmente sobre ciertas cosas. Claro que no puedes. Y esto es lo interesante. Cuando doy conferencias y charlas y he hablado en Estados Unidos, Australia y otros lugares, mi argumento siempre es que mires la ciencia, que mires la física cuántica y que observes el trabajo de personas. Como por ejemplo Max Tegmark de la Universidad de Princeton, creo. Y Tegmark tiene lo que él llama el experimento del suicidio cuántico. Donde utiliza la física cuántica para probar la inmortalidad. Y lo interesante es que utiliza exactamente la misma información que yo uso para mi modelo. Y de hecho, en mi último libro, que es mi duodécimo, que es este que salió en enero del año pasado. En este. No, fue en verano de este año. En este utilicé los argumentos de Tegmark, porque él usa la interpretación de muchos mundos de Everett, que por supuesto conocerás, y la aplica al efecto observador, la idea de que colapsamos, la potencialidad de la función de onda en una partícula puntual, en una ubicación u otra, de una onda estadística a una partícula puntual existente en tiempo y espacio. Y si observas la física cuántica y lo que realmente nos está diciendo, en lugar de ser doctrinario al respecto, la evidencia está ahí, a simple vista. Y todos, cuando se encuentran con mi trabajo por primera vez, hago muchas de estas entrevistas y siempre me parece extraordinario que la gente me entreviste. De repente dirán, oh Dios mío, ya veo a qué te refieres. Y de repente todo cobra sentido. Y a lo largo de libros, ¿sabes? He desarrollado la idea. He escrito un libro con Irving Laszlo. Irving, por ejemplo, me contactó y dijo que quería escribir un libro conmigo sobre mis ideas. Y me invitó a dar una charla con él en Italia hace unos años, lo cual fue una experiencia asombrosa e increíble. Pero todos. Y tenemos que aplicar, como bien dijiste, también tenemos que hablar de la tradición mística. También debemos discutir, como mencionaste, el libro de los muertos, el bardo y el estado bardo. Es exactamente lo que describo. Describo que en el momento de la muerte entramos en este lugar atemporal y vivimos nuestras vidas de nuevo. Y vivimos nuestras vidas de nuevo. No, no reencarnamos. Renaces como Alex Ferrari, con los mismos padres. Pero tienes la oportunidad de cambiar esa vida, al igual que Connors en la película El Día de la Marmota. Como en El Día de la Marmota, cada día es diferente para él. Lo fascinante de tu trabajo es que ahora puedes demostrar, sin dudas, la existencia de vida después de la muerte. ¿Puedes explicarlo? Lo que me intrigó fue algo que mencionaste antes. ¿Cuál es la sustancia química liberada en el cerebro durante una experiencia cercana a la muerte? He conversado con todos, los principales expertos en experiencias cercanas a la muerte, incluido Raymond Moody. Nunca me he escuchado a nadie hablar sobre la composición química de lo que te sucede. ¿Puedes hablar un poco acerca de eso? Sí. Esto es crucial. La gente tiende a leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Encuentras anécdotas, ¿cierto? Nunca hay explicaciones. Te relatan, me pasó a mí, lo cual es fascinante. Pero debemos entender los correlatos neurológicos de lo que sucede aquí. En mi modelo inicial, argumenté que el facilitador era el neurotransmisor glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor del cerebro de los mamíferos. En el momento de la muerte, se produce la inundación de glutamato, una liberación masiva de este neurotransmisor en el cerebro, desencadenando éxito-toxicidad y la liberación de otras sustancias químicas para protegerse. Al principio, pensaba que estas sustancias causaban el estado alterado de conciencia y las alucinaciones asociadas con experiencias cercanas a la muerte, como la sensación de estar fuera del cuerpo. He investigado la experiencia extracorpórea en un libro donde se menciona la dilatación del tiempo y fenómenos paranormales como la revisión panorámica de la vida. Estos son rasgos comunes en las investigaciones de Moody, a quien has entrevistado, Ray, por lo que estarás familiarizado con ellos. Pero a medida que avanzaba y escribía más y más libros y hablaba con más y más científicos, más neurólogos y más investigadores, llegué a la conclusión que podría ser glutamato, pero también podría ser dimetiltriptamina endógena. Está bien, DMT. Y sostengo que en mi último libro, argumento que lo que sucede en el momento de la muerte es que la glándula pineal comienza a secretar DMT endógeno, DMT generado internamente. Y lo que hace es sintetizarlo a partir de la melatonina, que es la razón de ser de la glándula pineal. Lo que hace es situarse justo encima del quiasma óptico. Entonces, el nervio, los ojos, cuando entra al cerebro, el nervio óptico desciende y se cruza, y justo encima está lo que se llama la glándula pineal. La glándula pineal es sensible a la luz y existe. Inicialmente creían que cuando la glándula pineal se da cuenta de que está oscureciendo, porque nota que hay menos actividad en el nervio óptico, comienza a generar melatonina, que es lo que nos hace dormir. Pero ahora hay más investigaciones que sugieren que hace algo más que eso. También comienza a liberar lo que llamamos, o lo que los investigadores con los que trabajo llaman, metatonina, que es DMT generado internamente. Ahora, si esto es así, entonces tenemos un área interesante, porque esto significa que las alucinaciones que la gente tiene cuando experimenta experiencias cercanas a la muerte no son tan distintas en muchos aspectos a las alucinaciones provocadas por viajes de DMT. Una vez más, estoy colaborando con varios investigadores del Imperial College en Londres, quienes se encuentran investigando sobre la DMT. Están administrando DMT por vía intravenosa en condiciones controladas, lo que resulta en experiencias extracorporales y la interacción con entidades. Las entidades parecen saber que van a llegar. Las entidades parecen recordarlos. De la última vez, uno de mis colegas me contó que tomó DMT en condiciones controladas. Se encontró en lo que se llama la jaula de DMT, que es una especie de ubicación en el espacio-tiempo. Y dijo que esta entidad extraterrestre se le acercó, le dio un toque en el hombro y le dijo, No deberías hacer esto de esta manera. Está mal. Y dijo que luego volvió a su cuerpo. Y dos semanas después, tomó DMT de nuevo. Estaba en exactamente el mismo lugar y la misma entidad extraterrestre se le acercó y le dijo de nuevo, Te dije la última vez, no es así como debes hacerlo. Así que están empezando a creer que el espacio al que vamos cuando estamos en viajes de DMT es real. Es más real que esta realidad. Esto es la ilusión. Esto es la alucinación. Y entonces llegamos al punto, ¿a qué nos referimos cuando decimos alucinaciones? En efecto, todo lo que percibimos es una alucinación creada por el cerebro. El cerebro nos presenta información de los sentidos. Así que es algo químico, pero es más que eso. Es más complejo que eso. Y cuando estamos en estos estados alterados de conciencia, podemos percibir diferentes elementos de la realidad, distintos, odio usar el término dimensiones porque sé lo suficiente sobre física. Y la física, matemática y topología para saber que cuando hablamos de dimensiones es un poco más complejo que eso. Pero parece que entramos en un estado alternativo, donde podemos percibir un nivel más amplio de la realidad. En uno de mis libros, tengo la idea de que, dependiendo de nuestro estado neurológico, percibimos diferentes niveles de realidad, lo llamo el espectro Huxleyiano. Huxley y yo escribimos Abriendo las puertas de la percepción hace cuatro años, donde discutimos esto. Mencioné personas con epilepsia del lóbulo temporal, migraña, esquizofrenia y autismo, cuyo campo perceptual es más amplio, percibiendo una realidad más profunda. Esta realidad es parte del lugar al que se va en una experiencia cercana a la muerte. Ahora, de nuevo, Rick Strassman, quien probablemente conozcan, el tipo que hizo la investigación definitiva sobre DMT en la Universidad de Nuevo México en la década de los 90, Rick realmente argumenta que el DMT es nuestro modulador de la realidad. Es el DMT el que crea la ilusión externa en la que vivimos. Ahora, de nuevo, en mi nuevo libro, Engañando al barquero, no solo argumento eso, sino que hago la ciencia de que esto es una simulación. Y hago la ciencia de cómo funciona la simulación. Así que, a diferencia de muchos otros escritores, creo que puedo explicar cada área, cada detalle. Experiencia extraña que cualquiera puede tener, desde poltergeists hasta fantasmas, telequinesis, telepatía, experiencias fuera del cuerpo, hasta experiencias cercanas a la muerte. Mi modelo lo explica todo, de forma completa y absoluta. Inicio de la ciencia. Esto me resulta sumamente fascinante. Entonces, básicamente estás diciendo que estábamos hablando de la teoría de la simulación y que estamos hablando de muchas cosas, pero una de las cosas de las que hablas sobre la teoría de la simulación es que esto es una ilusión y que creamos esta ilusión con nuestra mente, lo cual es lo que los hindúes han estado diciendo. Maya, desde Hase como Peinil Ayos. Así que, de nuevo, lo antiguo y lo nuevo se están uniendo. En múltiples culturas, como la de los indios americanos y las culturas nativas americanas, este gran sueño, esta ilusión ha estado presente. Es un concepto arraigado en nuestro espíritu desde hace mucho tiempo. Ahora apenas estamos empezando a comprender la ciencia, que es nuevamente la matriz. Yo me valgo de la matriz. Esa fue la primera vez. Es la matriz. Sí, y puedes ver más allá de lo que normalmente se percibe. Y luego he hablado con expertos sobre estar en flujo. Donde todas las cosas de las que hablas suceden, el tiempo se desacelera, todo se vuelve claro. Eres capaz de percibir cosas que no percibirías normalmente cuando entras en flujo, ya sea atléticamente, creativamente en la ciencia o donde sea cuando estás concentrado. Estos estados alterados, y todo se reduce a los estados alterados. Es fascinante. Me suena por lo que cuentas que ahora has podido explicar, no solo los estados alterados de las experiencias cercanas a la muerte, que ahora crees, basado en la ciencia, que la persona realmente va a otro lugar. No es una ilusión. No es un estado de sueño. Es real. No, estamos en el estado de sueño. De hecho, vamos hacia el estado real. Estamos despertando para ir a donde realmente estamos. Y es tan importante que dedico mucho tiempo a discutir cuando usamos el término alucinación, lo que realmente queremos decir. Y si te das la vuelta y lees los libros sobre la ciencia de las alucinaciones, lo que encontrarás es que los científicos y neurólogos no tienen ni idea de lo que es una alucinación. En absoluto. Quiero decir, el mundialmente famoso psiquiatra Oliver Sacks, el último libro que escribió, fue sobre alucinaciones. Y en su libro, como en el mío, me fascinan cosas como el síndrome de Charles Bonnet, donde las personas que están perdiendo la vista comienzan a ver gente. En tres dimensiones en el espacio tridimensional, incluyendo a mi propia madre. Y de hecho, en mi propio podcast, he entrevistado a dos o tres personas que tienen el síndrome de Charles Bonnet. Y es extraordinario. Es extraordinario. Vuelven a haber personitas, duendes. Uno de los temas que me fascina es, ¿cuál es el papel de los extraterrestres? ¿Qué son realmente los grises? Este tipo de cosas. Y la hipótesis sugiere que los grises son habitantes de este espacio liminal entre esta realidad y la siguiente. Y de nuevo, me sumerjo en los sistemas de creencias como, por ejemplo, los gnósticos que sostienen la existencia de una realidad más allá de esta llamada el pleroma, mientras que nosotros habitamos en el kenoma, un mundo creado por el demiurgo Aldeboeuf, en el cual estamos atrapados. Esta premisa es fundamental en las películas de Matrix. Lo verdaderamente relevante es el avance científico actual. Se está llevando a cabo una extensa investigación sobre el universo holográfico y la teoría de que todo lo que nos rodea es una simulación holográfica. Una vez más, me dedico a la ciencia de este tema, citando y analizando el más reciente artículo de Stephen Hawking acerca de los agujeros negros. Este tema se relaciona con los agujeros negros y su procesamiento de información. Nos encontramos inmersos en un vasto campo de datos. Sostengo además que en nuestro ADN está codificada nuestra propia programación individual. Los codones del ADN, las cuatro letras del ADN son parte de la codificación y a veces siento que es como si tuviera todas las piezas del rompecabezas y todo lo que necesito es reunir a un grupo de pensadores realmente buenos. Pasar un fin de semana y resolver esto de una vez por todas y darle un verdadero sentido, porque sí tiene sentido. Ahora, y si es una simulación, entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién crea la simulación? ¿La simulación está siendo diseñada de alguna manera? Si es así, ¿con qué propósito? Y entonces todo se vuelve muy interesante, porque sostengo que qué es. Porque una de las áreas de mi teoría de la que aún no hemos hablado es que hay tanto de ello, podría hablar durante horas, pero está la idea de que todos somos personalidades duales. Todos somos dos criaturas. Lo llamo el Edelon y el Daemon. Ahora, imagina que tu vida es como si hubiera una simulación por computadora de tu vida. Un juego de rol en tercera persona que contiene todos los resultados de cada decisión que podrías tomar en tu vida. Naces y eres un personaje en pantalla. Entonces, lo que haces es, en mi generación yo jugaba Tomb Raider, así que imagina Tomb Raider, inicias Tomb Raider, ahí está Lara Croft. Nace por primera vez, no tiene historia, no tiene pasado, no recuerda quién es. Solo sabe que existe en este entorno. Corre por un pasillo, entra a una habitación y hay un monstruo grande que la mata. Regresa al inicio del juego. ¡Está muerta! Pero regresa al inicio del juego y hay una nueva versión de ella, un nuevo sprite creado en un nuevo juego. Llamo al sprite en pantalla Edelon. Esto viene de nuevo del gnosticismo. Es un término gnóstico. El Edelon es la persona facsímil. Sin embargo, lo que ha sucedido ahora es que hay un jugador que ha sido testigo del primer incidente, donde ella es asesinada por el monstruo y de repente toma conciencia de sí mismo y se da cuenta de que puede guiar a su avatar en el juego. Y ese es el Daimon. Y lo que hace el Daimon es jugar el juego de tu vida y pone a prueba y te permite seguir cada camino que puedas tomar. Toda tu vida para explorar. Así que el Daimon es ese ser dentro de ti y te aseguro que lo has tenido y te aseguro que muchos de tus oyentes también. Sabes, cuando tienes esa sensación, conoces a alguien y piensas, no estoy muy seguro de ti. Hay algo aquí que no está bien. Ese es tu Daimon. Es tu Daimon actuando. La última vez esta persona fue un problema. Ahora, dependiendo de qué tan avanzado estés en mi espectro, Huxleyano, es lo efectivo que tu Daimon puede comunicarse. Por ejemplo, tengo un asociado, Myron Dial, que es un artista californiano. Su Daimon se manifestó cuando tenía cuatro años y ha estado con él toda su vida. Su nombre es Caron y ha vivido. La vida de Myron antes, guiándolo. También escribí un libro sobre el escritor estadounidense de ciencia ficción Philip K. Dick. Debido a sus muchas experiencias que puedo explicar a través de mi hipótesis, incluyendo predecirme, lo cual es realmente extraño. Esto te sorprenderá. ¿Conoces a Philip K.? Sí, claro. El de Blade Runner. Sí. Está bien. Escribió un libro llamado Derrape en el tiempo marciano. ¿Es Derrape en el tiempo marciano? Estoy cansado ahora. Creo que era Derrape en el tiempo marciano. Y en la novela. No. Mundo al revés. Mundo al revés. En Mundo al revés tiene un personaje que desarrolla una nueva teoría sobre la vida después de la muerte y tiene muchas ideas sobre ese tipo de cosas. Ahora, podría haberle puesto cualquier nombre del mundo, ¿no es así? Le llamó Anarquía Pico. Eso es tan salvaje. Cuando escribí sobre Philip K. Dick pensé, imagina si él pudiera ver su propio futuro, un futuro alternativo antiguo, y viera un estante para libros con mi libro sobre él y simplemente mi nombre ahí. ¿Realmente creo eso? No estoy completamente seguro, pero así es. Es divertido. Es divertido imaginarlo. Perdón, déjame interrumpirte un momento. Dijiste algo muy interesante. El daimon. ¿Se llama daimon? Sí, daimon. Entonces el daimon me suena, y corrígeme si me equivoco, pero me suena a que podría interpretarse como un alma, una conciencia, algo que impulsa, algo que tiene conciencia de sí mismo. Sí. Desde un punto de vista místico podría ser un alma, podría ser la conciencia. Y luego lo que descubrí, sonreí cuando lo dijiste, porque era muy profundo, pero pasó tan rápido que quiero detenerme y volver a ello. Dijiste, cuanto más veces ha vivido, mejor puede navegar este avatar o... El edelón es el cuerpo, el daimon es el alma, digamos, por falta de una palabra mejor. Sí. Y cuanto más juega, mejor lo puede manejar. Lo cual concuerda completamente con lo que los hindúes han dicho sobre los maestros ascendidos. Porque los maestros ascendidos han vivido múltiples vidas, y ahora han trascendido al lugar donde pueden dejar de jugar al juego y dicen, oh, entiendo cuál es la verdad. Ahora puedo irme. ¿Puedo irme hacia allá? Siguiente. Nivel o elegir. Volver y ser un... ¿Verdad? Y de nuevo, con los maestros, muchos eligen quedarse y ayudar entre bastidores. ¿Por qué he dicho esto a tantas experiencias cercanas a la muerte? Es que Jesús tiene mucho trabajo, significa que trabaja sin parar. Pues, curiosamente, para entrar en tema, la analogía de la película El día de la marmota realmente funciona muy bien aquí, porque sostengo que Connors vive esa vida. Y entrevisté a Danny Rubin, que es el guionista original, y él teorizó que habría vivido unas 6.000, 7.000 vidas. Y luego, recuerdas que al final de la película, después de haber vivido el día muchas veces, corre por el pueblo intentando salvar a la gente. Está bajo el árbol para atrapar al niño. Se ha convertido en un bodhisattva. Se ha transformado en un bodhisattva consciente que busca ayudar a otros. También escribí un libro sobre el dramaturgo británico J. Hutter B. Priestley, quien creó la obra Ya he estado aquí antes, en los años 30, siendo este su principio central. Y a uno de los personajes regresa a sus vidas pasadas para evitar que una pareja cometa un grave error muy ingenioso. Y esto tiene sentido para mí porque, aunque encuentro la idea de la reencarnación muy atractiva, no entiendo cómo puede ser iterativa, cómo puedes evolucionar, si no recuerdas tus vidas anteriores. Tiene que haber una parte de ti que recuerde tus vidas pasadas para ayudarte a crecer, lo cual en el hinduismo, dentro de la reencarnación, no existe ese modelo, ¿verdad? Así que tiene que haber un tú universal. Y además de eso, yo argumento. Y en mi nuevo libro, profundizo en esto. Me interesa mucho el concepto de pandemismo, la idea de que todos somos una única conciencia experimentándose a sí misma, subjetivamente correcto. Lo de Bill Hicks. Y lo que yo sostengo es que existe el Edelon, que es el yo en el juego que vive una vida y luego muere. Que somos tú y yo en este momento cuando actuamos con normalidad y todo lo demás. Luego está el daimon que vive tu vida muchas, muchas veces. Entonces está lo que yo llamo el uber daimon, equivalente al sí mismo superior junguiano o al inconsciente colectivo junguiano. Y eso son los recuerdos completos de toda la humanidad. Ahí entra la reencarnación. Es donde se vuelven las vidas pasadas al ir más allá de tu daimon hacia el uber daimon, recordando así vidas pasadas del uber daimon, lo que te permite recordar ser Enrique VI o vivir en la época victoriana. Concluyo que por encima de eso existe algo que llamo el godamon. Y el godamon es efectivamente la conciencia colectiva de todo. Esto nos remonta, ¿no es así?, a las tradiciones místicas. Porque claro, intentar encontrar el daimon es lo que las tradiciones místicas han estado tratando de hacer todo el tiempo. Estás intentando encontrar tu yo superior, tu alma, tu ser más elevado. Sí, el yo superior, claro. Y entonces argumentaría que si observas algunas tradiciones religiosas, al ir a lo básico encuentras algo llamado la filosofía perenne. Aldous Huxley propuso que todas las religiones comparten esta filosofía perenne en su núcleo místico. Todas comparten las mismas ideas, ya que al analizar las enseñanzas del sufismo, los gnósticos, la Vedanta y otras religiones principales, todas coinciden en que Dios es todo. Por ejemplo, en el judaísmo existe el concepto de un yo, que es la conciencia de todo. Y en la Vedanta se encuentra el concepto de Brahman. Y todos somos sueños de Brahman. Así que, de nuevo, la teoría, aunque está basada en la ciencia, cada tradición religiosa, cada tradición mística, y la cantidad de grupos místicos que me han invitado a hablar, porque han dicho, sabes, estás haciendo la ciencia de lo que hemos creído durante años, y se quedan bastante asombrados. Y yo digo, lo han logrado. Pero ya lo han hecho. Y me emociono mucho cuando eso sucede. Y también me frustro bastante porque realmente creo que he unido todo. Suena vanidoso. No soy vanidoso. Soy un entusiasta. Soy como tú. Simplemente me encantan las ideas. Y para mí, esto puede ser solo hipotético. Y si realmente lo creo, no lo sé. Pero por Dios funciona. Es, explica tantas cosas. Bueno, y dijiste algo hace unos segundos también que, ¿cómo podemos seguir aprendiendo si no recordamos nuestras vidas pasadas? Pues, Lara Croft no recuerda. Justo en el blanco. Tienes jugador, pero el jugador sí. Tú. Estoy intentando hacer que nuestra conversación sea más terrenal para aquellos que podrían perderse. Es que Lara Croft es quien somos. Eso no lo recordamos. El monstruo estalló a la vuelta de la esquina, pero, Dios mío, el jugador sí lo sabe. Y cuando empezamos a caminar por ese pasillo, quizá quiera entrar ahí y hay algo que me detendrá. Y me frustraré, pero quiero entrar por esa puerta y algo me está diciendo que no. No, que no es bueno para mí. Necesito ir. Y te empuja en otra dirección. Y solo después de años. De vivir la vida, te das cuenta y dices, Dios mío, 45 personas murieron por ese monstruo. Si hubiera entrado por esa puerta, habría muerto. ¿Quién me está cuidando? Y para otras 45 almas, ese fue el momento en que necesitaban aprender. Hay un monstruo en esa habitación. Pero para mí y para ti, ya aprendimos esa lección y seguimos adelante. Entonces, una vez más, esta es la evolución del alma. El ser superior. En su intento de obtener, convertirse en un maestro ascendido y dejarlo. Tener la oportunidad de abandonar el juego cuando ya has vencido al juego. Y puedes irte y que puedes irte y dejarlo. Otro juego, otro nivel. D, un nivel superior del que no sabemos o podemos quedarnos. Y podemos estar en la sala donde están todos los demás jugadores y decir, está bien, aquí es cómo puedes ayudar aquí y dar consejos en el camino. Sé y me parece increíble que la gente entienda tan mal mi hipótesis. Engañar al hada. La cantidad de veces que la gente dice, no quiero vivir mi vida una y otra vez, es terrible. Y señalo, solo piénsalo por un segundo. Piensa que codificado dentro del universo, codificado dentro del campo de información digital, que es el universo, ahí está el resultado de cada decisión que puedas tomar. Y de nuevo, eso no es una afirmación que yo haga. Esa es la hipótesis de arriba hacia abajo de Stephen Hawking y Frank. Hawking y Hartley, o Thomas Hertog, perdón. Entonces, es algo que encaja con la física, pero tienes que extrapolar esto y decir, espera un momento. Si lo piensas, significa que no solo es cada resultado de cada decisión que puedas tomar, que puedas experimentar, sino que las decisiones, tu vida y cómo has vivido tu vida, también dependen de las decisiones de tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos. Así que, en ese caso, en el multiverso, cada escenario posible que pueda ocurrir, te ocurrirá. Y de nuevo, hay un muy famoso escritor británico de ciencia llamado Brian Cox. Y hace años, en la Galería Nacional de Londres, participé en un evento con el tutor de doctorado de Brian Cox, quien argumenta, y el título del libro de hecho dice, todo lo que puede suceder, sucederá. Así que, cuando la gente se da la vuelta y dice, pero, ¿no es tu idea algo terrible? ¿Por qué un niño podría nacer con una enfermedad congénita, sufrir agonía durante seis meses y morir? Y eso sucederá una y otra vez por toda la eternidad para ese niño. Yo argumentaría que no, porque ese niño ha nacido en esa situación en tu universo, en tu campo perceptual. Pero en el campo perceptual de ese niño, habrá un universo en el que ese niño nacerá donde hayan encontrado una cura para esa enfermedad. Porque todas las enfermedades tienen una base genética, y ese niño existirá en ese universo y vivirá una vida normal. Pero la cuestión es, lo que mencionaste es tan fascinante porque nosotros, como humanos, solemos aplicar un juicio moral a lo que sucede. Y yo uso este ejemplo a menudo. Ocurre un evento. Es lo que es. No tiene connotaciones negativas ni positivas. Es solo el punto de vista moral con el que estamos programados al nacer por nuestra religión, comunidad, padres, todo esto, que nos lo asigna. Entonces, desde nuestro punto de vista, no debería existir la esclavitud, ¿verdad? Hablo en general. La esclavitud es mala y nunca debería ocurrir. Pero durante años, siglos, miles de años, la esclavitud fue aceptada. Autores de mi declaración de independencia que dejaron tu país eran dueños de esclavos y estaba totalmente aceptado. Ese era el código moral de entonces. Ahora lo vemos diferente. Así que uso este ejemplo. Un choque de autos, un golpe en la defensa, la persona que recibe el impacto y la persona en el accidente. Día horrible. Hay una connotación negativa. Es un accidente de coche, pero ahora le hemos atribuido un aspecto negativo. Pero cuando llevan el coche al mecánico, gran día. Tengo trabajo. Mismo. Evento. Dos perspectivas distintas. Y yo diría, solo para intervenir rápidamente, porque es un punto bastante importante aquí que perderé si avanzamos demasiado rápido. Pero otro punto aquí también es que la gente me dice, estoy pasando por un momento terrible en este momento. Mi vida es horrible. Esto, aquello y lo otro y yo argumentaría que es porque el daimon te está posicionando. El daimon necesita colocarte de ciertas maneras para llevarte a donde quiere estar. Así que puede que tenga que hacerte pasar por todo ese dolor y trauma porque sabe que al final vas a beneficiarte de ello. Y lo sabe porque está planeando. Es como una partida de ajedrez. Y está planeando y está pensando cómo avanzar. Y de hecho, en muchos sentidos, el daimon podría simplemente pensar, ¿sabes qué? La última vez, no me casé con esa persona. Lo haré esta vez solo para ver qué sucede. Porque eso es lo que haces en los videojuegos, ¿no crees? Bueno, Laura Croft, quiero que bajemos allí. Sé que hay un monstruo, pero podría haber algo al otro lado de la sala del monstruo si logro que ella pase. Y podrían intentarlo docenas de veces para conseguir que ella cruce. ¿Sabes? Docenas de adelones serán asesinados, pero al final, el daimon logra atravesar la sala. Y eso hace que la vida sea realmente emocionante, porque significa que puedo hacer todas las cosas que siempre he soñado hacer y una versión de mí lo hará. Yo no lo recordaré, pero mi daimon sí. Es una manera muy interesante de ver las cosas. De nuevo, nosotros, como humanos, y corrígeme si me equivoco, estamos programados para no querer sufrir, no queremos sufrir, no queremos dolor, queremos obtener placer y evitar el dolor. Es un consenso general de lo que estamos construidos para hacer desde un punto de vista biológico. Pero desde un punto de vista espiritual, las cosas por las que pasas, quiero decir, yo he pasado por muchas cosas en mi vida. He escrito libros sobre mis experiencias traumáticas que moldearon mi vida, pero mirando hacia atrás, pienso que no cambiaría nada porque no estaría haciendo lo que hago hoy sin haber pasado por eso. Si no hubiera estado a punto de hacer una película de 20 millones de dólares para la mafia como director de cine a los 26 años y luego conocer a las mayores estrellas de cine del mundo y hacer el tour por Hollywood y tener grandes reuniones en áticos y en el Chateau Marmont y todo eso a los 26, mientras mi vida era amenazada a diario por un gángster bipolar durante un año. No habría lanzado mi primer podcast. Diez años después, intentando ayudar a otros cineastas a evitar las trampas del negocio del cine. Sin esa experiencia, no lo habría hecho. Y luego esa experiencia de ser podcaster durante siete años me hizo pensar en preguntas más profundas y lanzar este podcast donde ahora intento ayudar a la gente en su camino, no solo como cineasta, sino como espíritu, como jugador del juego y hablar de estas ideas para dar un poco más de sentido en el camino. Y ¿sabes qué diría yo aquí? Diría que nuestras vidas han seguido un camino que nos ha llevado a este momento aquí y a tener esta conversación. Y lo digo cuando doy mis charlas porque es extraordinario cómo te encuentras en ciertos lugares. Y conoces a personas. Necesitamos hablar mucho más. Tenemos tanto de qué hablar. Realmente lo hemos hecho, Alex. Lo sé, lo sé. Sí, pero la idea de cómo conoces a la gente, lo estoy descubriendo ahora. La cantidad de personas que están entrando en mi vida y todas llegan por alguna razón. Y eso no significa que esté delirando. No significa que sea importante o cualquier otra cosa. Simplemente significa que colectivamente y te incluyo en esto porque has conectado. Hago muchos de estos podcasts y entrevistas. Gracias. Y es inusual que alguien lo entienda, que realmente lo entienda y resuene con ello. Así que gracias por eso. Gracias. Y tenemos este grupo de personas y todos nos sentamos alrededor, nos reunimos regularmente y decimos, bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Qué quieren que hagamos ahora nuestros daimonions? Y eso simplemente significa que vamos a hacer algo y no sé qué es. Desearía saberlo, pero nuestros daimonions sí. Al pasar el tiempo, te das cuenta de que tu daimon te susurra constantemente que debes tener paciencia en medio de estos tiempos complicados. Existe una razón detrás de todo esto. Si consideramos que somos un colectivo, cada uno de nosotros existe en su propio fanoron. En mi nuevo libro, dedico una sección entera a explorar la filosofía del eterno retorno. Charles Stuart Pierce, el filósofo estadounidense, acunó este término debido a su profundo interés en la filosofía. Pierce quedó fascinado por esta idea y argumentó que todos colapsamos al final. No habría usado el término colapsar la función de onda porque es de física cuántica, pero quería decir que todos existimos en nuestro propio mundo y se superponen con los de otros al interactuar. Así que ahora creamos una realidad agregorial, como en mi penúltimo libro, el universo oculto. Sostengo que creamos los fantasmas que nos rodean, el poltergeist, las entidades, por la relación simbiótica, entre nosotros y ellos. Puedes crear un tulpa, una forma pensamiento, pero este se vuelve independiente. Y de nuevo, yo y un grupo de colegas planeamos recrear. El famoso experimento Philip de 1970, donde un grupo de personas creó una entidad, crearon un fantasma, que luego se volvió independiente de ellos. y creo que estamos co-creando nuestras realidades a nuestro alrededor y se superponen. Y la Bob puede crecer y el egregor se hace más grande. Cuando yo y mi grupo nos reunimos, la electricidad que podemos crear es simplemente extraordinaria. Permíteme preguntarte esto porque es muy interesante. ¿Has oído hablar del concepto de vibración? Se refiere a las vibraciones de las personas. En términos místicos, cuanto más alto estás en el juego, por así decirlo, vibras a una frecuencia más alta. Y las frecuencias altas atraen frecuencias altas. Una frecuencia alta no puede y de hecho no atrae una frecuencia baja. Se repelen entre sí. Es como un magnetismo. Por eso, cuando ves a yogis en India caminando por las calles, generalmente no son asaltados. Generalmente no son golpeados. Eso no es algo de lo que se oiga hablar en India. Hay otros delitos contra personas. Y esto me resulta interesante porque de nuevo durante ese año vivía en un grupo de personas con vibraciones. No resonaban conmigo que eran gánsteres. Gánsteres retirados, pero gánsteres al fin. Así que tenían una energía de gánsteres. Y observé y presencié cómo era cuando interactuaban con personas de la industria cinematográfica a un alto nivel. Y siempre me fascinó. Y solo retrocedía y volvía viéndolo suceder. A veces se mezclaban muy bien. Da miedo, pero se mezclan sorprendentemente bien. Otras veces se notaba al entrar a la sala. La persona simplemente así. Y todos lo sentimos de esa manera. A veces conoces a alguien y piensas, aquí hay algo mal. No lo siento. Esto no está bien. Pero también diría que tú y yo hemos llegado a este punto. Nuestras vidas nos han llevado a este punto mientras hablamos ahora. Hace 10 años, si te hubieras cruzado en mi camino, habría sido una pérdida. Para ambos. Porque no habría estado cerca del lugar en el que estoy ahora para tener una conversación inteligente sobre lo que dices. ¿Entiendes? No era el momento. Igual que cuando encuentras pareja, siempre le digo a mi esposa, es como si nos hubiéramos conocido en la preparatoria, nunca habrías salido conmigo porque era un desastre. Nuestras energías no estaban cerca la una de la otra porque no lo estábamos. Y simplemente fue el momento exacto. Tenía que ser así que nos encontráramos en un cierto tiempo que tuviera sentido. Por eso no nos conocimos un año antes o dos años antes o cinco años después. Fue el escenario perfecto. El aspecto vibracional de las cosas del que se ha hablado en el misticismo durante muchos, muchos años a través de múltiples culturas alrededor del mundo. Resulta interesante desde un punto de vista científico al examinarlo porque de lo de que lo similar atrae a lo similar. Cuando ciertas personas como tú simplemente no pueden llegar a ciertas personas. He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con gente muy famosa en mi vida, estrellas de cine que reconocerías. Y cuando entro a una habitación con ellos, a veces pienso, ah, entiendo, lo entiendo. Hay una energía en ellos. Absorben toda la energía del lugar. Toda la atención está sobre ellos. Es un concepto fascinante. es fascinante. Es fascinante observar cuando estás hablando con una estrella de cine, una estrella de películas taquilleras en su casa y les hablas y piensas, lo siento, lo entiendo, lo entiendo. Puede que no sean una persona especialmente agradable o bien adaptada. No son mejores ni peores, pero tienen esa cosa que está integrada en ellos para conseguir lo que tienen en la vida, para ser quienes son en la vida. y hay algo realmente fascinante y luego he conocido a personas muy poderosas en la industria del cine que no están detrás de cámaras y simplemente piensas, está bien, entiendo por qué pueden hacer lo que hacen detrás de cámaras. He sido un estudioso de los personajes la mayor parte de mi vida. Me encanta observar a los personajes y analizar las cosas, pero cuando le añades el misticismo y le añades la espiritualidad y comienzas a ver las cosas con un lente diferente y luego le agregas el lente de la ciencia, es fascinante porque es absolutamente fascinante. Así que esa fue mi hipótesis. Siento que tú y yo, energética y vibracionalmente, estamos en un punto en el que ahora cuando nos conocimos lo entendimos. Es una cuestión de resonancia, ¿no es así? Resonancia, gracias, buena palabra. Y realmente lo es. Me doy cuenta de que las personas a mi alrededor, parte de mi mundo, resuenan conmigo. Todos nos emocionamos con las ideas, rebotamos entre nosotros como ahora. Hay tanto de lo que necesito hablar contigo en nuestra próxima charla por Zoom. Y sientes esa especie de emoción y esta sensación casi de euforia cuando tienes estas conversaciones y te emocionas tanto. Y como dices, hay otras personas que simplemente te agotan. Como decías allí sobre conocer gente. una vez conocí a un asesino a sueldo y supe que algo no estaba bien. Tenía una mirada muerta. Sabes, hay personas con las cuales por más que lo intentes no puedes encontrar puntos en común. Y piensas, ¿seré yo? ¿Qué pasa aquí que la gente simplemente no entiende y ni siquiera les interesa? Las cosas que nos interesan a nosotros, a la gran mayoría de la gente allá afuera, ni siquiera les interesa vagamente. Y lo sé y estoy seguro de que tú también lo viviste. Es cuando estás en un estado de necesito sobrevivir, un estado de supervivencia y un estado de víctima en el que estuve durante muchos, muchos años y que la vida me sucede en lugar de cambiar la idea de que la vida sucede para mí, que es de lo que estamos hablando como el juego, como el avatar. Es decir, si estoy pasando por esto, ahora he llegado a un punto en mi vida en el que si algo sucede que no me hace feliz, tengo que detenerme y preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Porque nada carece de sentido. Todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito. Eso es algo de lo que se habla en el misticismo antiguo, en la espiritualidad y ahora también en tu hipótesis. Todo nos está enseñando algo. Así que si te detienes un segundo y piensas, está bien, he conocido a esta persona que jamás habría conocido en un millón de años y definitivamente no es alguien con quien me gustaría pasar el tiempo, pero ha sido puesto en mi camino. ¿Por qué ha sido puesto en mi camino? ¿Qué se supone que debe hacer por mí? Y necesitaba aprender una lección, así que esto pasó recientemente. Tuve una situación donde una persona entró en mi vida poco tiempo y yo estaba como, no estoy acostumbrado a esto. ¿Por qué está pasando? Y luego me forzó a una situación en la que, por cierto, me metí yo mismo. y cuando llegué ahí pensé, bueno, ya estoy aquí. ¿Qué debo aprender de esto? Me detuve y me pregunté, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué estoy aquí aprendiendo? Al cuestionar así, las respuestas surgen en la mente. Simplemente aparecen y te das cuenta de que estoy siendo desafiado para liberarme de este mismo patrón que he repetido a lo largo de mi vida sin haber aprendido la lección. Y para pasar al siguiente nivel necesito romper... Esto, dijo, y a través de múltiples vidas. Claro, exactamente. Errores. Muy rápido, ¿conoces la novela La extraña vida de Ivano Sokin? He oído de ella, de Peter Raspensky. Léelo, porque esa es la idea, vivir de nuevo un periodo con tu conocimiento actual y aún así cometer los mismos errores. Una vez logré liberarme de eso, hice lo que debía, ¿no? Aunque fue desagradable. Al hacerlo, pensé, oh, ya no tendré que enfrentar esto de nuevo. Estoy bien. He repetido esto tantas veces y creo que me comprendes. Es que, a lo largo de nuestras vidas, al principio, cuando hay una lección importante por aprender, como cosas cruciales que necesitamos aprender en esta vida, al principio recibimos un susurro, luego nos dan un toque, después una palmada, hasta que llega a un punto en el que llega el martillazo. Y si el martillazo no funciona, es entonces cuando ocurre el accidente automovilístico. Sí, Oshare, es el daimon diciendo por el amor de Dios. Escucha, idiota, se va frustrando cada vez más hasta que literalmente te da una bofetada en la cara para hacerte despertar. Sí, y eso nos ha pasado tantas veces. Me ha pasado muchas veces en mi vida, donde simplemente seguía cometiendo el mismo error, como cuando la gente dice, oh, siempre salgo con el chico equivocado o con la chica equivocada, simplemente continúan, como las últimas diez personas con las que he salido han sido horribles. Yo pienso, quizás eres tú. Quizá los estás atrayendo. Quizás algo, quizás te los envían para enseñarte que necesitas cambiar y cómo estás viendo las cosas. Siempre uso este ejemplo. Mi primo, cuando era más joven, cada vez que iba a un club, terminaba en una pelea. Cada vez que iba a un club a bailar, acababa en una pelea a puñetazos. Y me dijo, oye, no sé qué pasa, hombre. Cada vez que salgo, estos tipos solo quieren empezar a pelear conmigo y tengo que empezar a pelear. Y digo, lamento decirte, hermano, yo voy a los clubes todo el tiempo. Ni una sola vez, ni una sola vez he atraído o provocado esa experiencia. Así que quizás podrías ser tú. Así es la vida también. Cuando llegas a mi edad, miro hacia atrás en mi vida y simplemente pienso en las cosas que hice y luego pienso, pero eso fue en aquel entonces y ahora estoy aquí y sé por qué llegué aquí. Te haré algunas preguntas que suelo hacer a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de una buena vida? Estar feliz, satisfecho y en el lugar donde quieres estar. Nunca sentir que debería estar en otro sitio. ¿Cómo defines a Dios? La inconsciencia colectiva de todos. ¿Cuál es el propósito final de la satisfacción? ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti, tus libros y el trabajo que realizas en mi amigo? Por supuesto, por supuesto. Si te interesa adquirir mis libros, los puedes encontrar en Amazon en una variedad de formatos, incluyendo el audiolibro que grabé personalmente. Fue necesario realizar una audición con mi editorial para poder narrar mis propias obras debido al tono específico requerido. Así que, si te animas, puedes obtener mis libros y también solicitarlos en bibliotecas si así lo prefieres. Están disponibles en todos los estados. Puedes conseguirlos en Amazon, puedes ir a una librería, algunos también los encontrarás en librerías. Mi sitio web es anthonypik.com, es Anthony con H y pik P-E-A-K. Estoy muy activo en Facebook e Instagram, vuelvo locos a todos, porque normalmente publico unas seis o siete veces al día. Siempre que tengo una idea, tengo que compartirla enseguida. Eres como un adolescente, me encanta, totalmente. Eso es lo que soy, en realidad. Soy una adolescente atrapada en el cuerpo de un hombre de 68 años. Es terrible. Y, ¿qué más? Sí, también tengo mi propio canal de YouTube. Si buscas Anthony Peek, ahí estoy. He entrevistado a muchos científicos de vanguardia involucrados en mi trabajo, lo que permitirá tener una idea de hacia dónde voy. Así que, contáctame, ponte en contacto. Pero, tú y yo realmente necesitamos tener una charla sobre muchas cosas, pero cada vez que lo hago, siempre termino preguntándome, ¿por qué diablos no grabamos esto? Porque surgieron tantas ideas geniales. Así que, la próxima vez tenemos que hacerlo, quizás necesitemos más tiempo. Lo haremos, definitivamente. Y una disculpa a todos por mis estornudos y resoplidos. Agarré algo cuando estuve en el desierto en Jordania la semana pasada. Creo que fue la arena. Creo que había tanta arena, especialmente cuando estábamos, ya sabes, haciendo el rollo de Lawrence de Arabia que simplemente, ya sabes, se me tapó un poco. Mis disculpas por eso. Pero, te agradezco que hayas venido al programa y valoro el trabajo que estás haciendo. Y ya quiero que tengamos nuestra próxima conversación, amigo. Así que, cuídate y gracias de nuevo. Y tú, Alex, una conversación maravillosa. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.